En relación con las oportunidades que representan las cadenas globales de valor para las empresas de América Latina, esta es una nueva manera de integración comercial que permitiría que no son empresas grandes, sino empresas pequeñas y medianas puedan participar del comercio internacional. Hay desafíos importantes, por ejemplo, mejorar la calidad del recurso humano, la logística de transportes, todo lo que tiene que ver con la protección a la propiedad intelectual para poder aprovechar el encadenarse a estas cadenas globales de valor. Por supuesto, también hay desafíos que tienen que ver con el tema de reformas institucionales, es decir, eliminar obstáculos a las empresas de menor tamaño para que puedan operar eficientemente. Y por último, la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias que les permitan a estas empresas operar libremente en el comercio internacional.